¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Hola Lucas! ¡Hola! Oye Dani, ¿sabes que hoy día quiero hacer algo totalmente distinto a lo que hemos hecho antes? A ver, ¿qué quieres hacer? Yo te voy a contar una historia y tú me dices, ¿qué entiendes de esa historia? ¿Ya? ¡Ya! Me interesa, ¿eh? Ya mira, te la voy a contar. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces le dijo al viñador, he aquí que hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. ¡Córtala! Entonces el otro amigo le dijo, señor, deja que todavía este año y yo cago alrededor de ella y la volaré. Te apuesto que crece algo. Si no da frutos, ¡córtala! ¿Qué te parece? ¡Mira qué linda la historia! ¿Sabes? Yo te puedo dar una reflexión. A ver, yo creo que así es Dios, ya que Él tiene mucha paciencia con nosotros, ¿ya? Y nos da siempre esa oportunidad para que podamos a lo mejor cambiar o cambiar siempre para bien. Y así también nosotros demos muchos frutos, muchas acciones buenas. Y eso nos va a ayudar a nosotros en nuestra fe, en acercarnos a Jesús y recibir el gran amor que Dios a nosotros nos da. ¡Qué bonito! ¿Por qué me dices cosas tan lindas, Dani? Sí, entonces, amiguito, ¡qué linda la historia de Lucas! ¡Nos esperamos también para la próxima! ¡Muy bien, amigos! ¡Hasta acá le aprovecho a esto! ¡Chau a todos! ¡Que estén muy bien! ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!